Vendedores de pescados y mariscos ubicados en la zona húmeda de la central de Abastos aseguran que han registrado un 80% de ventas bajas durante esta época de cuaresma. Dicho porcentaje se lo adjudicaron a las movilizaciones sociales que se generan en la capital y derivado de esto la falta de seguridad en la zona. No ha empezado muy bien, está muy tranquilo, la venda está muy baja. De hecho, no es como otros años que vendías por montones, ahorita está muy tranquilo. No se ha vendido mucho, y sí se ha vendido buena mercancía, pero a la gente se le hace caro. Y el camarón de por sí está caro, y los otros pescados son caros. Y por ejemplo, les das buen material y se enojan de que les das caro y se van ahí adelante o a otros lugares y van a comer congelado. Pues ahorita están un poco bajas, señorita. Ahorita no hay producto que subió, está muy baja las ventas. O sea, anteriormente trabajábamos bastante pescado, o sea, una tonelada, dos toneladas. Pero ahorita con las ventas que tenemos, por todo lo que está pasando, trabajamos a veces 300, 400 kilos. O sea, no se compara con lo que vendíamos antes. Puntualizaron que debido a la falta de clientes en el lugar, han decidido mantener los mismos precios que en años anteriores, los cuales consideraron atractivos para que la clientela no pierda interés por asistir a la central de abastos. El precio de pescados y mariscos oscilan entre los 50 y 150 pesos, dependiendo de la variedad del producto. Que cheque su mercancía, por decir, aquí todo es fresco, nada es congelado, el producto bien pesado y los mejores precios del mercado. Por decir, la mojarra chica la tenemos a 50 pesos, la grande la tenemos a 60. O sea, ese año no subió nada el producto aquí en el mercado de abastos. La mojarra está a 50. El huachinango lo tenemos a 70, 80, robalo a 80. Y el filete de mojarra está a 100 pesos. Y el camarón está en 100, 120, 130 y 140. Finalmente los comerciantes exhortaron a los consumidores a visitar la central de abastos y adquirir los productos del mar a precios accesibles, los cuales se caracterizan por ser frescos y de buena calidad. El producto está caro ahorita, no podemos... Y aún así estamos dando precios de todo el año. No, no lo hemos subido, el pescado está en buenas condiciones, fresco. Y para freír, para caldo, de todo lo que quieran, un poquito. Pero sí están bajas las ventas ahorita. Pero pues yo le pido al público que se acérquenle a abastos y que más que nada somos puestos ya establecidos, ya tenemos muchísimos años y pues que nos tomen en cuenta. Sí, pues nosotros tratamos de tratar lo más bien posible al cliente. Bueno, al menos en nuestros locales, ya pues dependiendo de los demás compañeros. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.